Pues bueno, aquí andamos en Tungyo Nightmares, Tungyo Nightmares, pues va a jugar Alan, eh, ahí está, corre y no mires atrás, está bien, está bien. Clásico, en los jueguines de terror, está bien chido, es como un laberinto, ¿no?, aquí, sí, puede salir a mi casa, me asusté, te puede seguir ese esqueleto caca, ¿y te hace daño? Sí, te puede matar, ¿ves? ¿Qué pasa? ¿Puja? ¿Qué? ¿Puja más? ¿Puja más que dará? Pero bueno No hay nada Yo cierro la puerta porque quiero Porque quiere Porque es chulo M Bueno pues Pues ya Vamos a ir Bueno va a ir Ah cañón Vean eso Que es eso Ah que onda No he estado ahí antes o si No Que onda No No Ah sensibilidad mas Es de atrás Aguas Que Mira que grafingazos Si Dale Oh pues Te enojas con todos ahí Surprende Y pa pagarles con el B Si pero no la voy a pagar Que 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 está cerca Dios Madre Madre Ay que intenso T No No Es de atrás Por que que? No Si Que intenso O ¡Ah, no manche! Atrás, voltea, ya se está moviendo. ¡No manche! ¡Ah! ¿Dónde andas? ¡¿Qué es esa cosa?! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Eh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Milaje! ¡No, no! ¡Laca, laca! ¡Laca, laca, laca, laca! ¡Laca, laca! ¡Laca, laca! ¡Corre! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No manche! ¡Nos encerramos! ¡No, no! ¡No, no abres! ¡No! ¡No la abre! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por esos lingotes de oro? ¿Estamos arriesgando nuestras vidas por oro? ¿Pero o sea, cuando prendes la vela te empiezas a seguir o qué? O sea, es que te la topas y fíjate, sí. ¡Ahí está! Son como que alucinaciones. ¿A veces? ¿A veces? ¡Ah! ¡Qué hiciera! ¡Ah! ¡Qué onda! ¡Para el otro lado! ¡No! ¡No! ¡Este juego da mucho miedo! Da mucho miedo. Es que... ¡Ah! Es que da miedo! ¡Ah! ¡Pues si! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Puede que no se veba! ¡Nunca juegues micro a las tres de la mañana! ¡Pues no! ¡Ah! ¿Verdad? ¡Ah! ¡Y! ¡M undra los monos! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Y ahí ya se te coge la vela? ¿Eres un imán de velas? Sí, ahora sí es. Creo que tenemos que encontrar un libro, algo así, luego unas escaleras y ahí... Parece que sí. Bueno, aquí andamos. Oh, sí. Aquí andamos. Oh, 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 sube. No, necesito el libro. Necesito el libro. ¡Ay! ¡Qué onda! Es aquí en ese cuartito, en este cuartito son las escaleras. Ok, ok. ¿Nos podemos mover la calavera? Sí, miren. Un pequeño... 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 Voy a cerrar la puerta. Pequeño... 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 Me mata desde distancia, creo que se me mata. No, pero es de aquí ya se me mata. Pequeño... Pues hasta aquí vamos a dejar el video de hoy, ya que nos morimos y como ven, pues nos pusieron en un mapa completamente diferente. Pero próximamente subiremos la segunda parte donde lo pasaremos completamente, sea el mapa que sea. Suscríbanse a este canal por más, denle like si les ha gustado este video. Nos vemos hasta la próxima. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!